en algunos grupos económicos y con esta nueva reforma relacionada a la norma 16 y las normas antielusivas he escuchado mucho he escuchado a algunos especialistas que dicen que se pare todo, que no se haga ninguna reorganización que no se haga ningún planeamiento y se acabó con lo cual yo no estoy completamente de acuerdo porque si no me dio ese trabajo pero solamente me creía que hay impuestos y no es la función del tributarista, en todo caso del contador tributario el tema que si hay que tener cuidado con las cosas que uno hace y con la reorganización en sí o con una decisión una función correctamente planeada en función a temas financieros y a temas tributarios y no quiero excederme con el tema tributario en realidad porque hablar del tema tributario para reorganizar empresas o para hablar de fusiones y adquisiciones es quizá algo que a oídos de la administración tributaria es casi una mala palabra, una lisura yo no puedo decir voy a reorganizar porque quiero tener un beneficio tributario a pesar de que la doctrina financiera administrativa con un MBA, una maestría en finanzas hablamos de que una de las cosas que busca reducirse uno de los costos es precisamente el tributario bueno, pero esa parte no ha llegado a la administración entonces lo único de que es una sugerencia con respecto a a que estas sinergias que uno busca generar cuando hace a reorganizaciones queden plasmadas en documentos en realidad es posible valorizar estas sinergias valorizar estos sabores no, eso es una sugerencia que puedo hacer con respecto un tema con el que me quedé también medio consternado bueno, hace un año fue con ese tema de la amortización de las concesiones mineras con este tema de la producción mínima y aprovecho, voy a aprovechar acá también para hacerte la pregunta y después me deje el pase para mis 5 minutos que me falta el tema es ¿alguien lo hace así? ¿alguien lo amortiza en función a la producción mínima a lo que dice literalmente la norma? y en todo caso ¿cuál va a ser el argumento? ¿no? que podríamos, y con eso me ahorro la consultoría que te iba a pedir a más tarde de arriba yo le dije a Barry que utilizará las unidades de producción así que en aquel entonces era pobre sigo pensando que cuando el artículo 74 te dice que ibas a determinar que coeficiente y el periodo sobre el cual vas a fortizar considerando la producción mínima legal no te está obligando a utilizarla como un denominador creo que la puerta está abierta o sea, lamentablemente no fue más preciso en el artículo 64 pero la puerta está abierta para interpretarlo bien interpretarlo lógicamente y permitir que si es que tengo un ritmo más incinerado de producción deba utilizar como denominador lo que vaya a ser la producción sin embargo hay que tener en cuenta que el Tribunal Fiscal ha tomado una posición el Tribunal Fiscal ha hecho y no me interesa la interpretación lógica o lógica pero no es lo que yo leo de la norma y lamentablemente el Tribunal Fiscal tiene un poquito más de piso que yo que son fuentes formales de derechos o sea, yo soy doctrina él es jurisprudencia ¿no es cierto? según el código tributario todavía pesa un poquito más y por lo tanto es un problema yo estoy convencido que la mayoría de las empresas no considera esa producción porque es una producción anotada además está pensada en términos de derecho a vigencia ¿no es cierto? te dicen oye ya pues si alcanzas esa producción mínima entonces ya estás y no te tengo que aplicar la soledad está pensando en un contexto totalmente distinto simplemente para no penalizarte con un derecho a vigencia más caro y el resultado es tan poco sano como el de la deducción de los gastos de cierre y mínima ¿qué hacemos deducir los gastos de cierre y mínima? al final eso debería ser creo que va a haber va a haber conmoción en eso porque sí creo que bueno y acá debe haber varios presentantes yo creo que la mayoría no utiliza eso porque simplemente me dan vidas útiles de 50 años 100 años para proyectos que me van a durar y es claro muchas gracias ya ahorro efectos sí el tema es ese definitivamente todavía hay espacio como para poder mejorar en ese aspecto y no tomar las cosas literalmente con ese tema del gasto social bueno que tendríamos para conversar toda la noche en algún momento y bueno en realidad no en algún momento muchas veces hemos escuchado esta diferencia de lo que es gasto social gasto de responsabilidad social el gasto social es lo que afectó el gobierno responsabilidad social está relacionada a la empresa directamente es un tema bien claro es lo que yo necesito para poder operar dentro de mi empresa porque no es como hace 10 años o 15 de repente o de repente me estoy extendiendo poco en el tiempo el tema es ahora las comunidades exigen un pago adelantado exigen que se les construya cierta infraestructura ahora con el tema del agua es un tema de diques represas y es algo pues que la empresa en realidad va a tener que evaluar de qué forma va a efectuar el desembolso y ahí un poco yendo a la pregunta de Alex y a la duda de Alex que yo también la tengo el tema es como activo fijo digamos que me queda un poco más claro que no podría hacerlo porque va a ser algo que probablemente vaya a pedirme la comunidad que se lo transfiere en propiedad ahora que yo pues en medio de mi alianza estratégica como una entidad sin fina de lucro vincular cosa completamente clara que de repente ahí viene su nación bueno sí ya lo conozco entonces de repente lo haga en función de una donación y que esta bueno lo haga a través de ese medio ¿no? ¿qué va a ocurrir acá? o sea vale la posibilidad de repente de que su nación venga y me diga aplicamos norma 16 tú de vista haberle hecho directamente desembolso y no efectuarlo a través de la entidad sin fina de lucro porque de esa forma está beneficiando a la empresa minera que debió desembolsar y no deducir ese gasto porque por ahí escuché algo así de algunos compañeros de Sunan no sé no es una por eso no comento en finanzas al respecto entonces ahí me quedan dudas me quedan dudas con respecto a cuál va a ser el tratamiento y quién es lo que va a decir la administración y lo que no me quedan dudas es que definitivamente van a haber problemas ahí ni siquiera tenés que pensarte con la norma 16 la reforma fiscal acaba de incorporar el concepto de la vinculación de las entidades sin fines de lucro y te dicen que esta entidad que en principio y hasta el cierre de este año es una entidad sin fines de lucro si es que se demuestra o tú no demuestras más bien que los fondos de esta entidad sin fines de lucro han sido utilizados en favor de terceros aquello que te beneficia a ti claramente no estaría incluido en esto no deja de estar incorporada en las exoneraciones del artículo 19 si no tienes que entrar al artículo a la norma 16 estás frito a partir del primero de enero de todo me estás me estás cobrando en la consulta y ya te quedan solo dos minutos Jorge otro cobrado y los dos minutos de robo y muchos otros casos más que se pueden presentar como el tema de los posesionarios y hay alguna oportunidad ocurrido en que uno efectúa algún gasto en la empresa minera y le mete una mensajera a todos los abogados abogados y contadores en general y damos algunas conclusiones de repente que no son las mismas los mismos asesores de la empresa la cual que hacemos con esos desembolsos que se efectúan no al dueño de la tierra no al posesionario no al que necesito yo para tener uso y disfrute del suelo sino aquel que llega siempre y a la mente y dice yo soy posesionario y necesito que me paguen pues si no te hago problemas un gran problema también con respecto a la educibilidad porque a pesar de que voy a poder identificar de repente a este posesionario probablemente me digan que no tiene nada que ver con la generación de la renta agarrada solamente con respecto a ese tema David voy a aprovechar para hacerte una pregunta acá también por respecto a este tema de los gastos de financiamiento bueno que ya se ha manifestado ya el tribunal fiscal en algunos casos y escuché algunas visitas por ahí y vi las caritas y sonrientes que decían yo no tengo el problema porque yo una empresa vinculada ha construido y me ha vendido entonces ya no tuve el problema este del diferimiento del gasto de financiamiento entonces eso es algo ¿tú cómo lo ves? ¿completamente válido? ¿zumate en algún problema? ¿podría ser algún problema? ¿elucurar? ¿alguna cosa rara al respecto? no le veo ningún problema perfecto seguimos no le veo ningún problema porque de nuevo la norma 16 tenemos que entender en un contexto que es lo propio que es lo impropio recordemos que no lo podemos recordemos la norma 16 en el sentido de que aquellos actos intropios o artificiosos que me den ventajas fiscales van a ser dejados de lado por la administración y sobre esa base van a conducir esos actos a unos a los eventos que serían los propios y que determinarían un hecho grabado la pregunta el problema está en que uno puede determinar qué cosa es uno no puede demostrar que no hizo un acto impropio es como la escena del crimen uno no puede demostrar que no estuvo en la escena del crimen uno puede demostrar que estuvo en otro lado entonces lo que uno tiene que tratar de demostrar es documentar sentido de propósito es decir por qué lo hice así y si hace sentido que en una estructura de negocios decidas propiamente porque que una empresa construya y le venda a otra por un tema de riesgos por un tema de financiamiento incluso por un tema incluso de visibilidad es totalmente valioso tendríamos que hay una salida digamos a ese pensamiento en la administración documental sentido documental y considerando la norma de precio de transferencia considerando todas las normas legales y prácticas y bueno con eso en realidad ya creo que se me acabó el tiempo muchas gracias gracias por sus respuestas agradecemos la participación de Jorge Márquez bien hemos llevado llegado al final de esta última sesión del simposio y por lo tanto a nombre del colegio de contadores a nombre de la sociedad de minería les agradecemos a nuestros clientes expositores y a nuestro panelista de esta noche y les pido a ustedes que lo prememos con un fuerte aplauso vamos a pedir al señor Jorge Viches Pérez moderador de este bloque para que a nombre de los organizadores haga entrega de unos recientes recordatores tanto a los expositores como al señor panelista en primer lugar al señor Rudolf Roden Sánchez al señor Alex Córdoba Alex al señor David de la Torre Delgado al señor panelista Jorge Márquez Vasano vamos a invitar al señor Miguel Arancilla Cueva decano del colegio de contadores públicos de la libertad para que tenga la gentileza de hacer la entrega de un presente a nuestro moderador señor Jorge Viches Viches Pérez a fin de proceder a la ceremonia y clausura vamos a invitar a los señores panelistas expositor y moderador por favor en la primera fila vamos a invitar a la mesa de honor al señor Miguel Alcilla Cueva decano del colegio de contadores públicos de la libertad y al señor Luis Chirino Fano presidente del comité de contabilidad y auditoría de la sociedad nacional de minería petróleo y energía y Gracias. 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 Y que nos gustaría que en un próximo evento se trate, porque es una responsabilidad que involucra al empresario, al contador, a los abogados también, nos involucra, en el aspecto del tema de las utilidades. Hoy en día se ha tocado en las primeras sesiones la adopción de las normas internacionales, se tocó juntando el tratamiento de la NIC-19, pero nos preguntamos, ¿realmente el monto que reflejan los estados financieros, independientemente si va al costo, productos del proceso, es el monto que realmente es de acuerdo a los más contables? Nuestra posición como gremio es que no ese es el monto. Simplemente la Constitución regula, por cuestión de jerarquía, cuál es el sentido de la utilidad al trabajador. Sin embargo, lo que estamos anotando en montos no es real. ¿Por qué? Porque es la imposición de una norma tributaria, que es el decreto legislativo 892, que indica que yo tengo que poner el monto tributario. Hoy en día, este tema, que también en el progremio, nos preocupa con el tema de la, entre comillas, reforma, perdón, de forma tributaria, y justo tocando pues la norma décima sexta del Código Tributario que hoy en día la ha incluido, esta utilidad que se retrocedaría transitoriamente. Ojo, no estoy cuestionando el procedimiento, sino el monto. Y un tanto le transmito, porque el colegio ha participado en un evento del Ministerio de Trabajo, donde hubo el gremio de empresarios, estuvo el gremio, todos los sindicatos, y la verdad fue un debate de dos días amplio y álgido, en el cual empresas que cotizan en bolsa de valores, los sindicatos decían, pero si públicamente esta empresa tiene utilidad, ¿por qué no distribuir utilidades? Por otro lado, las empresas decían, oye, ¿sabe qué? Yo tengo realmente pérdidas y tengo que distribuir utilidades. Y si vemos el texto del 1892, que reúna cómo se determina la utilidad del trabajador, es realmente preocupante. No se paga lo que realmente corresponde en el sentido de lo que es. En otras palabras, hay empresas que pagan utilidades de lo que no gana, y hay empresas que pagan utilidades en el sentido contrario. Entonces, también, un tanto comentaba, nuestro colegio, Siempre Llano, no solamente analizar las normas de forma tributaria, sino también estamos planteando una segunda acción de garantías constitucionales, porque el Proyecto Contadores tiene esa capacidad al amparo del artículo 200 de la Constitución. Juntos estamos planteando, y ya estamos, posiblemente, la próxima semana, porque realmente vemos una vulneración abierta, no solamente, pues, al empresariado, sino también a los contadores. Porque los empresarios, normalmente, suelen decir, los contadores tienen la culpa de dónde estamos pagando. ¿Correcto? Entonces, yo no quiero ampliar más este comentario, que le transmito esta inquietud, y reiterar mi agradecimiento a la Sociedad Nacional de Medellín, Petróleo y Energía, y nuevamente, a todos los brillantes expositores, panelistas y moderadores. Señoras y señores, muchas gracias. Disculpen el lanzo, la emoción, y doy por la zona de este evento. El señor Luis Chirinos Fano, presidente del Comité de Contabilidad de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, desea hacer entrega de un presente al señor decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, Miguel Pancelio de Contabilidad de la Ciudad Nacional de Minería, No lo abro porque he reservado. De esta manera, Cabas y Cabellos concluye, pues, el segundo simposio contable y de auditoría del sector minero energético Trujillo, gestión de la responsabilidad social y empresarial y su impacto en los estados financieros. Reiterando el agradecimiento a todos ustedes, y serán hasta otra oportunidad. Gracias, buenas noches. Por favor.